Itaewon Class, Clase Itaewon, es una serie de televisión surcoreana de 2020 protagonizada por Park Seo-Hon, Kim Dami, Jujemyeon di Kwon Na. Basada en el betón del mismo nombre, es la primera serie producida por la distribuidora Sobox. Se emitió en la JTBC en Corea del 31 de enero al 21 de marzo de 2020 y se transmite en todo el mundo en Netflix. La serie ganó el premio a la mejor serie dramática en la 25ª edición de los Asian Television Awards. Itaewon Class es un drama de venganza, con el telón de fondo de una intensa rivalidad entre dos empresas. Con varios saltos temporales y mucho drama a lo largo de sus 16 episodios, Itaewon Class es una serie sólida y bien escrita que mantiene un nivel constante de intriga y ritmo a lo largo de su duración, despidiéndose con un final perfectamente escrito que hace que el viaje merezca la pena. La historia gira en torno al rebelde estudiante de Instituto Saeroyi, que se ve envuelto en una disputa sangrienta con un matón llamado Jeungwon tras la impactante muerte de su padre. Consumido por la rabia y posteriormente encarcelado, Saeroyi se encuentra enemistado con el presidente de Hanga. Lo que sigue es una historia de redención alimentada por la venganza en la que Saeroyi se asocia con el excéntrico jiseo para abrir un pub en la bulliciosa zona turística de la calle Itaewon e intentar derrocar al presidente y a Hanga Koo, y convertirse en la principal empresa de restauración de Corea. Por supuesto, la trama es mucho más complicada que eso, con varios personajes diferentes involucrados en sus propios ángulos, incluyendo al hermano de Jeungwon, Jeungso, que trabaja para Saeroyi en su pub Dambam y el amor de la infancia de Saeroyi, Soa, que trabaja para el presidente. Todas estas subtramas de personajes funcionan a la perfección con la trama principal, entrelazándose con el ángulo de la venganza hasta el final. Con varios saltos en el tiempo, los últimos episodios incluyen un secuestro que parece un poco superficial en la forma en que se presenta, pero hace un trabajo lo suficientemente bueno como para mantener las cosas en marcha hasta la conclusión, sorprendentemente bien escrita y satisfactoria de esta historia. La historia en sí funciona muy bien, con múltiples capas construidas a lo largo de su duración y un montón de temas de actualidad explorados también. Desde el racismo y el sexismo hasta el tema tabú de los transexuales, Itai Wong Klaas no rehuye muchos temas controvertidos y los trata con respeto. Nunca hay un momento en el que se sientan artificiosos o forzados, añadiendo orgánicamente a la experiencia del programa. Aunque Itai Wong Klaas tarda un poco en asentarse en su ritmo, alrededor de los episodios 5 y 6 el drama de la JTBC empieza a sentarse y a ofrecer una historia mucho más dirigida. La trama de la venganza, que consume gran parte de la mitad de los episodios, es interesante, con Dan Bam saliendo de la oscuridad para empezar a desafiar al presidente, que finalmente empieza a tomarse las cosas en serio cuando llegamos al tercer acto de esta historia. Es a partir de este momento cuando la serie empieza a alcanzar varios puntos álgidos en el tiempo de emisión que ofrecen algunas revelaciones realmente bien escritas y segmentos emocionalmente gratificantes. Desde el punto de vista estilístico, la serie añade algunos montajes musicales diferentes con todos los tropos habituales de los dramas coreanos que cabe esperar. Las tomas a cámara lenta, los flashbacks y los cliffhammers dramáticos están presentes, pero se utilizan bien en el contexto de la serie. La banda sonora tiene algunas canciones agradables y pegadizas, y en general, la serie mantiene una paleta de colores en sus 16 episodios, reforzando las calles de Neonde y Taiwón. En general, Y Taiwón Class es un drama coreano muy sólido y bien escrito que es lo suficientemente sencillo de seguir y lo suficientemente intrincado como para mantener el interés a lo largo de los 16 episodios sin que parezca que se alarga innecesariamente. El final hace que este drama coreano sea una de las mejores entradas en el calendario del 2020, con una conclusión satisfactoria para cada personaje y todos los puntos importantes de la trama resueltos al final. Merece la pena ver Y Taiwón Class. Reparto y personajes Principal Park Seo Hong como Park Sairoji Propietario de Dan Bam, un bar-restaurante en Y Taiwón En su juventud, Sairoji es expulsado del instituto por dar un puñetazo a Yeung-won, el hijo del director general Chang, que estaba acosando a un compañero de clase, y queda desconsolado cuando su padre muere por la conducción temeraria de Yeung-won. Enfadado por la pérdida, ataca a Yeung-won, lo que le lleva a tres años de prisión. Siguiendo los pasos de su padre, Sairoji abre su bar-restaurante Dan Bam en Y Taiwón siete años después de ser liberado de la cárcel, con el objetivo de expandirlo en una franquicia y derrotar a la empresa de alimentos del Seo Hang, Kanga Group. En 2020, se convierte en el director general de su empresa y c-group. Kim Da-mi como Ho Ji Seo. Choi Myung-bin como el joven Ho Ji Seo. Gerente del bar-restaurante Dan Bam de Sairoji. Ji Seo es una chica polifacética e inteligente con un coeficiente intelectual de 162. Se trasladó desde Nueva York para continuar sus estudios en Corea del Sur. También es famosa en las redes sociales como bloguera y celebridad de las redes sociales. Enamorada de Sairoji, le ofrece ser la manager de Dan Bam. Su falta de empatía y su comportamiento insensible hacen que mucha gente crea que es una sociópata, pero acaba preocupándose por sus compañeros de Dan Bam. En especial, tiene un gran avance con Yeung-ji después de criticar inicialmente su forma de cocinar y creer que su identidad transgénero obstaculizaría el negocio de Dan Bam. A pesar de ser rechazada por Sairoji, Ji Seo permanece a su lado como gerente de Dan Bam. En 2020, Ji Seo se convierte en la directora financiera de la empresa de Sairoji y C Group. Finalmente, Sairoji se da cuenta de sus sentimientos por Ji Seo y le confiesa su amor. Yeujemian como Han Ji. Seo de la compañía de alimentos Hanga Group. El director general Chan es un hombre hecho a sí mismo que, a pesar de las probabilidades, consigue convertir su antes pequeño bar en una gran empresa de franquicias. En sus años de experiencia al frente de Hanga, desarrolla una fuerte creencia en el poder y la autoridad como medio para alcanzar sus objetivos. Conoce a Sairoji cuando éste tiene una pelea con su hijo Yeung-won en el instituto y espera que se arrodille, como sumisión de su poder. Sin embargo, Sairoji siempre se resistió a arrodillarse y se complicó la vida por ello. En 2020, se le diagnostica un cáncer de páncreas y no le queda mucho tiempo de vida. Desgraciadamente, sus actividades ilegales bajo el mando de Hanga fueron expuestas y arruinaron su empresa. A pesar de arrodillarse ante Sairoji para pedirle ayuda, éste absorbe a Hanga en su empresa, dejando a Dei sin nada. Kwon Nara como Osoa. Okie Rin como la joven Osoa. Jefa del equipo de planificación estratégica del grupo Hanga, antigua compañera de clase y primer amor de Sairoji. Abandonada por su madre, Soa creció en un orfanato y se hizo amiga del padre de Sairoji, Sun Yol. Se relaciona con Sairoji, que está enamorada de ella. Tras la muerte de Sun Yol, recibe una oferta de beca del grupo Hanga y pronto se convierte en empleada de la empresa. Aunque le apasiona su trabajo, está dividida entre su lealtad a Hanga y su amor por Sairoji. Debido a sus conflictos de intereses, las dos mantendrán una relación emocional a largo plazo, pero nunca una verdadera relación romántica. Con el tiempo, Soa se da cuenta de que los sentimientos de Sairoji han cambiado y las dos quedan como amigas. Más tarde se convierte en una denunciante ante las autoridades de los delitos que Hanga ha cometido en él. Pasado durante su estancia en la empresa y más tarde abre su propio restaurante. Secundarios Personal de Dan Bam Kim Dong-hee como Han Yeun-soo Segundo hijo ilegítimo del director General Chen, compañero de clase de Yi Seo y miembro del personal de Dan Bam. Yeun-soo ha sido acosado por su hermano mayor Yeun-won y nunca se ha sentido querido por sus padres. Al cumplir los 17 años, abandonó a la familia Han y vivió solo desde entonces. Tras incomodar a Dan Bam en un incidente, decide trabajar para Sairoji, a quien considera un, adulto de verdad. Está enamorado de Yi Seo. Sin embargo, tras dejar Dan Bam, Yeun-soo elige trabajar en la empresa de su padre para convertirse en el sucesor del grupo Hanga. En 2020, es el director de Hanga Group. Ryu Kyun-soo como Choi Seon-kwon. Miembro del personal de Dan Bam. Seon-kwon fue compañero de celda de Sairoji en la cárcel. Creyendo que no puede mejorar su vida fuera de la cárcel, se convirtió en un gánster a las órdenes de un líder de la banda al ser liberado. Siete años más tarde, conoce a Sairoji que, para su sorpresa, ya había abierto un bar en Itaewon. Respetando profundamente a Sairoji y su forma de vivir una vida mejor, deja de ser un gánster y empieza a trabajar en Dan Bam. En 2020, se convierte en uno de los directores de la empresa IC Group de Sairoji. Lee Joyeon como Mie Jun-ji. La cocinera jefe de Dan Bam. Jun-ji conoció a Sairoji en una fábrica en la que ambos trabajaban, años antes del comienzo de Dan Bam. Fue contratada como cocinera de Dan Bam cuando a Sairoji le gustó la comida que le preparó en su día. Jun-ji es una mujer transgénero y ha estado ahorrando dinero para su cirugía de reasignación de sexo. En 2020, se convierte en una de las directoras de la empresa IC Group de Sairoji. Chris Lyon como Kim Tooney. El actor guineano-coreano de Dan Bam. Aunque no sabe hablar ni entender el inglés, Tooney habla con fluidez el coreano, debido a su padre coreano y a su residencia de un año en Corea del Sur, y el francés, el idioma que habla en Guinea. Con el tiempo, es capaz de aprender y hablar una cantidad satisfactoria de inglés. Grupo Henda. Aichen Boyeon como Han Jeon-won. Primer hijo del director general Han y heredero del grupo Henda. Jeon-won era el compañero de Sairoji y Soa en el instituto, que intimidaba con frecuencia a su compañero Ohin. Fue el causante del accidente de tráfico en el que murió Sun-yol, el padre de Sairoji. Años más tarde, cuando intenta reclutar a Ji-seo en Hanga, su confesión del crimen es grabada por ella y la ataca hasta que Sairoji interviene y hace que lo arresten. Dae abandona a Jeon-won admitiendo los crímenes de su hijo durante su reunión de disculpas y haciendo que lo envíen a prisión. En 2020, es liberado y junto a Kim-ae-un y su banda, Jeon-won planea vengarse de Ji-seo. Kim Jeon como Kang Min-jung. Directora ejecutiva del grupo Hanga, que conspira en secreto para usurpar al director general Chang. Es amiga íntima de Park Sun-yol, el padre de Park Sairoji. Fon-seo-hong como el señor Kim. La mano derecha de Han-di. Es muy leal a su jefe. Yu-da-mi como Kim San-e. Secretaria de Han-di y espía de Kang Min-jung.